saludos mis amigos y bienvenidos a este su canal de última hora bueno mi gente kiko el crazy se la dejó caer a rochi en un vídeo donde prácticamente predice lo que va a suceder con rochi justamente varios días antes de su apresamiento kiko el crazy se refiere de manera específica donde le hace un llamado a rochi que saque todas esas menores de su casa bueno picante mi gente aquí les dejaré un pequeño corte del vídeo donde kiko el crazy hace referencia a rochi veamos el bueno ahí lo vieron señores las declaraciones emitidas por el cantante dominicano también kiko el crazy al respecto del tema de rochi creen ustedes que fue una simple casualidad o kiko el crazy ya tenía una idea más o menos de lo que se venía para rochi rd bueno increíble señores yo entiendo que en este momento no solamente kiko el crazy sino todos sus colegas del género deberían de ser un poco más solidario con rochi y no no lanzarle tantos ataques ya que rochi ahora mismo está atravesando un momento muy detrimente muy horrible para él y para su familia incluso para todos sus seguidores que son bastantes recordemos que rochi también estuvo preso por una situación no esclarecida ya anteriormente yo le voy a dejar otro vídeo acá donde kiko el crazy también arremete con rochi en una entrevista realizada por el comunicador de puerto rico el molusco bueno señores ahí vieron nuevamente a kiko el crazy haciéndose sentir contra rochi rd mandándole fuego por las cuatro esquinas yo creo que ya lo de kiko es crazy es personal contra contra rochi rd no debería ser y más en esta situación tan difícil que está atravesando el rapero dominicano yo creo que kiko debe bajarle algo bájale kiko bájale 2 bueno mis amigos hasta aquí esta entrega de este vídeo recuerda suscribirse a mi canal chau